¿Espera que me voy a poner el merchandising? ¿Qué tal? ¿Estoy guapo? Sí. Sí, muy buena, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal está Fernando? ¿Qué tal cuadrilla? ¿Qué tal estáis? Número 14 del... No, no es el 16. Pero qué hablas, el 14, ¿eh? Se me está haciendo muy largo, ¿eh? Se me está haciendo muy largo. El último que fue el 13 más 1. Ah, sí, es verdad, el 13. ¿Cómo que el 13 más 1? El 12 más 1, el 12 más 1, perdón. Eso, mira a ver, mira a ver que estás descentrado, ¿eh? Estoy con sueño, estoy con sueño. Que es que a quién se le ocurre trabajar. Que además me ha pillado de lleno, ¿eh? Toda la salida esta de lleno, maño. Pero bueno, en fin, que habrá días. Bienvenidos. Número 14 de Pregunticas y Respuestas. En la anterior semana no hubo... No hubo vídeo porque no hubo preguntas. Que luego la gente se sorprendió. Que qué pasaba con el Pregunticas, ¿sabes? Pues si no hacéis... Miau. Digo, ¿qué tal estás? Bien, estupendo. Esta mañana he salido en bici. Ayer salí en bici. Mañana tengo que currar como... Como un salvaje. Porque tengo llamadas, mensajes... Como hecho de... Hay que pedir cita previa. Qué locura. Ya veremos. Claro, pero esto es... Mañana es con la libreta. Esto es como la gente, el que parte de estar separados dos metros no entiendes en esa frase. Pues así, así. En fin. Que no voy a entrar en ese tema. Bueno, vamos a empezar. Primera pregunta de Bruno Garcés. ¿Qué pasa, Bruno? ¿Qué tal? Bueno, pues nos pregunta que qué consejáis comer en entrenos de alta intensidad y o carreras. ¿Geles? ¿Geles? ¿Solo? Yo llevo sales. Sales. O comida. ND3. Escucha, escucha. Dice, sales minerales. Dice, sales minerales. Dice, no, que me quedo. Ya empezamos con los chistes malos, Jesús. Por Dios. Bueno, eso en el bidón, ¿vale? Y luego lo poco que puedas comer cuando vas con mucha intensidad. Venga, termina de reírte. Termina de reírte. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya, geles. Geles. Porque barritas y eso no puedes comer cuando vas dándole fuego. Y en una carrera. Entonces, pues geles. Y cada 40 minutos, 45, por ahí, más o menos. Yo como un poco más de la cuenta en las carreras y en los entrenamientos y en casa. Y bueno, cuenta. ¿Y tú? Ok, yo. Sí, yo geles también. Yo llevo geles y barritas. Y por eso, cada 45 minutos pego un bocado a la barritas y cada cuarto de hora sorgo. Y los geles, cada hora y media, un gel. Hora y media. Bueno, Miquel. Miquel Carretero. ¿Qué os parecería establecer un horario para hacer deporte y tener que estar federado por llevar un control? ¿Os habéis planteado vacaciones en bicicleta? Bueno, pues lo de esto, caos, fue de la semana anterior. Ah. No había salido lo de... Pues eso, ya tenéis los horarios. Lo de estar federado. Sí que ha salido hoy el ministro de Sanidad diciendo que a partir de mañana ya salían los profesionales. Podrían disfrutar de los entrenos por la provincia, por toda la provincia. Y la gente federada podría hacer doblete diario. O sea, por la mañana y por la tarde, dentro de los límites del término municipal. Entonces, bueno. Una apreciación solamente, ¿sabes? Porque ya me estás emocionando. Han dicho los deportistas de alto nivel. No han dicho los profesionales. Bueno, quiero decir, yo entiendo los de alto nivel. Yo soy un profesional de la bicicleta. No, tú no eres... Tú no vives, tú no vives, tú no... ¿A ti qué pone...? ¿Tú? ¿Que no vivo de qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Tú vives de la tienda y de trabajar de bicicleta, no de ser un pro. ¿Soy un profesional de la bicicleta? Bueno, vamos a ver. Es que no sé qué licencia es, no sé qué licencia... Y la última. La última es... ¿Os habéis planteado vacaciones en bicicleta? Pues yo las vacaciones las paso con el crío. Y me llevo la bici a la playa y ya está. O sea, no tengo esa opción de vacaciones en bicicleta. De momento. De momento. Yo me había planteado este año de irme a los Alpes. Con la familia. Igual que hicimos hace dos años a la Paris-Roubaix. Este año quería haber subido a los Alpes y haber hecho ahí las principales cotas. No, pero yo creo que la pregunta va más encaminada es si te has planteado hacer vacaciones en bicicleta, no que te lleves la bici. A ver. O sea, yo entiendo que... No. Lo que entiendo, ¿eh? Pues no, sí. La pregunta entiendo. Miquel, que te explicas más. Que no sabemos lo que te hace. Exacto. Como un libro cegado. Oye, Pelayo Rubín, ¿os animaríais a hacer los dos juntos una brevet de 200 o 300 kilómetros? Bien, vale. Yo me pido los primeros 100 y tú el resto de los 100. Mola. Mola. Estupendo. Y encima, y sacamos dos vídeos. Tú grabas los 100 primeros y yo luego los otros 100. Exactamente. Y nos cambiamos el coche a mitad también. Primero con... Exacto. Claro. Vamos en un coche. Vamos en un coche. Hombre, pues el uno atrás de apoyo. Claro, claro. Y luego cambiamos. Escucha, pues ya está. Ya está, planteado. Ole. ¿Cuándo nos apuntamos a la siguiente brevet? Teníamos que hacerla por libre. Que me parece que este método no nos iban a dejar. Escucha, pero por libre. No hace falta... O se nos ha olvidado. No hace falta estar con dorsal y pagado. ¿Sabes? Que se pueden hacer todas sin pagar. Bueno, Ramón López Heredia. Quiero cambiar las cubiertas de la bicicleta MTB. Llevo Maxxis Arden. Eikon. ¿Qué me aconsejáis? Gracias, un abrazo. Ah, vale. Victoria, Barzo y Mezcal. Yo no cambio ya. Bueno. Fer, de lleno. De lleno. Bueno, guay. Lo mismo, la misma combinación. Ole. Y si eres muy salvaje, si te gusta darle mucha caña, Barzo y Barzo. Y luego ya jugar con las medidas. 2'10 o 2'25 o 2'35. Así es. Hay muchísimas opciones. Pero estoy trabajando con Victoria, estoy muy contento con Victoria. Yo no las conocía y también muy contento, de verdad. De 10. La segunda pregunta que hace. ¿Qué grasa tengo que usar para la caja de pedalier si el cuadro es de carbono? Es una Orbea Oiz M10 del 2019. Y la misma pregunta para la caja de la dirección. Vale. La Orbea Oiz, la caja de pedalier, me parece recordar del 2010, ha dicho. 19. No, la M10. La M10. M10. De 2019. La de Zubasti. ¿Qué es la M10? La Oiz. Sí. Vale. Las cazoletas van a presión. Son cazoletas del tipo pre-fit. Pre-fit. Entonces, haría falta un poquitín de grasa de montaje. Simano, por ejemplo, la grasa de montaje que tiene es de color blanca. Es un poco especial a la grasa de rodamiento. Entonces, la grasa de montaje lo que te hace es, lo primero, que no se gripe y que se pueda soltar bien y que no haga ruidos y que, bueno, proteger un poco. Grasa de montaje. Yo utilizo la de Simano. ¿La dirección ha preguntado también? Sí, la misma pregunta para la caja de la dirección. La caja de la dirección, ahí ya, igual sí que en vez de grasa de esa blanca de Simano, se podría echar grasa normal. También por lo mismo, para quitar ruido. Bueno, las direcciones son integradas, son rodamiento directamente encima del carbono. Bueno, habría que poner o grasa de montaje o grasa normal. Ahí ya da un poco más igual. Pero sobre todo en el pedalier que vienen muchos ruidos, grasa de montaje. Ok. Bonita o grita. Guapa, ¿eh? Mucho. Bueno. Antonio Mour. ¿Qué? Quiero hacer el cambio de cubierta delantera a una más de balón. Lleva actualmente un 2'20 y querría un 2'35 o 2'40. Tiene una OIS con eje post. Pros y contras. Saludos. Hombre, pues mucha cubierta para una OIS. Desciende recorrido, ¿no? Es muy salvaje. Sí. Pero bueno, oye, vete todos a ver. También depende de los terrenos. Y del terreno donde ibas. El ciclista que seas, el terreno por el que vayas. Si hay muchas piedras, necesitas más balón para que te amortigüe más. Desde luego, si estás buscando balón... El Mikasa oficial. El balón. El Mikasa oficial. El de toda la vida. El que te daba en la cara y tenías dos días aquí un escozor de preocupar. Bueno, si te gustan con mucho balón, Masis suele tener más balón que otras marcas de cubierta. Ajá. Bueno. Bueno, Pedro Cebrian. Me tomo la libertad de haceros una sugerencia. ¿Podéis explicar lo del entreno con batidos para torpes? Nosotros, entreno por batidos. Yo le contesté que yo no tengo potencia. Exactamente. Que se vaya a hacer una cuña publicitaria a nuestro colega. Sí, sí. Te vamos a... Te pondremos aquí el canal de Jorge Jurado y te pasas por su canal que lo explica muy bien. En sus vídeos. Lo del entreno por batidos. Hizo una serie de vídeos. No sé si con cinco o seis vídeos de entreno por semanas y demás. A ver. Yo mi recomendación que no hagas lo de él. Pero más o menos te bases en una... Más o menos. Lo divides todos los entrenamientos que haces. Los divides por quince y lo que te salga pues lo puedes entrenar. Así es. Estamos hablando de un tío que hizo la París, Brest París en 69 horas. ¿Eh? No, Néstor. Entonces... Con tranquilidad. Con tranquilidad. No lo coges ideas de su canal. Exacto. Exacto. Bueno, y por último... Por última pregunta. Club ciclista MTB Lobos Zaragoza. Enhorabuena, chavales. Y ahora que todos estamos con los rodillos. ¿Qué se necesita para poder unirse a plataformas como Zwick o Bcool a nivel de sensores, cardio, potencia, cadencia y al ordenador? Muchas gracias. Pues lo que necesitas para eso es el propio ordenador. Obviamente. Luego, el sensor de velocidad. Un móvil. Un móvil. O un móvil, exacto. O un móvil. Ahora ya todo funciona con el móvil. El sensor de velocidad para la rueda trasera y el sensor ANT Plus para ponerlo directamente en el ordenador. Eso si no tienes en el ordenador Bluetooth o sensor ANT. El ANT Plus lo conectas al ordenador. En el caso de que lo hagas por móvil, vas al Play Store y te descargas el ANT Plus con Internet, ¿vale? Y con eso te generará ya, encontrará los sensores y podrás meterte ya en las páginas de Zwick o Bcool. Aquí nuestro colega también de Binefa, me parece que hace poco hizo también un vídeo de... No, no, no. Tres, tres. No sé si eran, Jordi, no sé si hizo tres o cuatro de cómo pasar, cómo entrar en Zwick. Zwick, es que no me sale esa palabra, es Zwick. Yo qué sé, si yo he entrado nunca, no tengo ni idea. Zwick o por ahí. También os dejaré el enlace aquí para que paséis por su canal, que ahí lo explica todo muy bien. Yo es que aún no he entrado. Yo el jueves ya, el jueves ya me voy con la bici, que tengo unas ganas de loco. Bueno, pues hasta aquí. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado al número 14. Bueno, espero que os haya gustado y os habéis divertido y habéis aprendido un poquito más. Y ya está. Ya he aprendido un montón. ¿Cuánta que yo? Bueno, ¿qué? Bueno, chicos, que vaya todo muy bien. Oye, y estos días, explícale que tienen que mantener la distancia de seguridad. Es que ya había dejado el vídeo, que yo creía que iba a estar bien explicado, pero parece que no. A ver, salir solos. Salir solos. Distancia de seguridad. O sea, la mascarilla en el bolsillo para cuando entréis en población o tal. Exacto. No llevarla entrenando. ¿Por qué? Porque, además, la onsla no lo recomienda por el CO2 que se te queda ahí y te puede dar una pájara de leche. Tranquilidad. Que no queremos que no vuelvan a cerrar. Por favor. Un poquito de cabeza. ¿Vale? Sí, que han visto unos cuantos ciclistas. De aquí, de la cosa haciendo el idiota, por ahí. Unos cuantos, exactamente. No puedes salir del término municipal. No puedes ir en pelotón. Te falta ser normal. Que falta sea normal y tacataca. Hay que decirlo, tío. Hay que decirlo. 22.000 muertos. Hay que decirlo, cortés. Con esto no. Tolerancia cero. Con esto tolerancia cero. Macho, si te dicen unas normas, hostia, síguelas, coño, que no es tan difícil. Ya está. Aquí no nos casamos con nada ni con nadie. Lo que se hace bien, bien. Y lo que se hace mal, también. Mal. ¿Vale? Chao. Chao. Oye, los cazoncillos estos no me los pongas, ¿eh? De los cazoncillos. Hasta los huevos ya de los esquipes y de la madre que parió yo. Y yo también, yo también. Joder. A mí sí. Escucha, solo nos falta piruleta. Pero es que aquí me va a quedar calvo, ¿sabes lo que te quiero decir? Tudo un montón con esta gorra. Es que estas gorras así de plato nos hacen tonto, macho. Oye, vas lento. Joder, otra vez. Espera que me voy a poner el merchandising. ¿Qué tal? ¿Estás guapo? Precioso. ha ha